Hola y bienvenidos a mantenimiento de perros punto com. Mi nombre es Yvonne y ahora les vamos a mostrar cómo hacer la estética de un Bellington Terrier. Ella se llama Ashley y ella será nuestro modelo el día de hoy. Tengo entendido que el Bellington Terrier viene de Inglaterra en el siglo XVIII. Y lo que más les gusta hacer era cazar ratas y verán que les queda porque tiene su cola como las ratas. Los Bellington son de la familia Terrier y tienen la tendencia de hacer lo que les parece. Les quiero mostrar las herramientas que utilizaremos el día de hoy. Primero les quiero mostrar el libro La guía de estética para toda raza de perros por Sam Cole. El corte de Bellington es un poco complicado entonces he puesto notas para que se me facilite. Básicamente el señor Cole nos muestra el corte usando números. Por ejemplo, si estás leyendo el número 3, te dirá qué navaja vas a tener que usar y qué líneas por seguir. Luego verás en la foto y te muestra la área del perro que se está refiriendo. Las herramientas que usaremos el día de hoy será el peine de Greyhound, la maquinilla, el cepillo de alisado, tijeras rectas, la navaja número 10, 15, 40 y la navaja de acabado número 5. También la navaja número 30 con el anexo de peine. Para empezar, queremos abrir el libro La guía de estética para toda raza de perros a la sección de cómo darle el corte a un Bellington Terrier. Quiero mostrarles el lado de Ashley que hemos terminado para que vean lo que hemos logrado. El corte todavía no está terminado, pero pueden obtener una idea de qué es lo que queremos lograr mirando ambos lados. Aquí está el corte clásico del oído de un Bellington con un colgante. El cuerpo le dejamos una joroba leve y la cola la vamos a dejar para el último. Los Bellington son una raza pequeña que son lo suficiente pequeños para estar en un apartamento. Vamos a comenzar con la navaja de acabado número 5 que lo usaremos en el cuerpo. Vamos a comenzar en esta área que está entre medio de los hombros y vas a recortar directamente hasta llegar casi en medio del cuerpo. Después, iremos hacia abajo. Ashley tiene un pelaje muy fino. Cuando usted es en medio del cuerpo, mueve la navaja hacia un lado, deja un espacio y continúa rasurando toda la espalda, dejando una línea en medio para formar una joroba. Otra vez, rasura hasta el medio de la espalda, mueve la navaja hacia abajo y continúa recortando. Continuaremos trabajando. Comienza en la área del flanco, empuja el flanco hacia arriba usando un dedo y déjalo ir y donde se quede tu dedo será el punto donde comenzarás el ángulo. Trabaja en un ángulo hacia abajo del cuerpo hasta que lleguemos en la área del flanco, que viene siendo donde el cuerpo y la pata trasera se conectan. Después de que hayamos terminado el ángulo hacia las patas delanteras y hemos rasurado hacia abajo para crear un ángulo en la dirección opuesta asegurándonos que ambos lados estén igual. En la parte trasera del cuerpo, rasuraremos hacia abajo y hacia adentro del cuerpo y después al acercarnos a la área de enfrente, comenzaremos a recortar hacia abajo y no hacia adentro para darle una apariencia que tienen las costillas más grandes. Al momento que lleguemos al codo de las patas delanteras, eso será nuestra guía para saber dónde parar. Comenzaremos a accionar la maquinilla al acercarnos al hombro. Asegúrate de dejar la parte superior del pelaje por encima de la coyuntura del hombro. Les voy a mostrar que hacer en esa área más adelante. Cepilla las patas un poco. Ahora usa la navaja número 30 con el anexo de peine de una pulgada. Y comienza a rasurar hacia abajo de la pierna para ayudar a recortar todo el bulto. No lo empujes hacia adentro de la pierna, no más hacia abajo. Ahora lo que quiero hacer es usar el peine de Greyhound en la joroba de pelaje que le hemos dejado en la espalda. Cepilla hacia arriba para que el pelaje esté parado. Puedes usar las tijeras rectas o curvadas con la que más te sientas a gusto usando. Y recorta el pelaje un poco. El pelaje quedará más alto en medio y más bajo al recortar en las esquinas de la tira. Va a estar más corto al principio de la joroba y más largo hacia atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Ella tiene una joroba en forma de un Greyhound. En ocasiones, algunos estilistas no tomarán el tiempo para hacer esta joroba porque no es muy notable. Pero si lo ven bien, pueden notar que les da una apariencia de tener una espalda en forma de un arco. Ahora continuaremos con la falda. Aquí está el flanco y no quieres ir más allá de este punto. Yo les recomiendo que detengan el flanco para que no lo corten accidentalmente con las tijeras. Entre más me acerco al flanco, voy a hacer el corte más corto para que se vea que Ashley tiene una cintura. Voy a recortar un poco en la área de enfrente para hacerla ver que está delgada. Cepilla las patas y ten mucho cuidado al recortar la área de las patas porque tiene el pelaje muy fino y podrá hacer que quites demasiado. Cepilla hacia afuera y recorta hacia abajo. Ya le hemos recortado las uñas y le hicimos el corte sanitario antes del baño como les mostramos en el video higiene de una mascota. Esponja las patas un poco y recuerda hicimos la línea aquí. Aquí está el ángulo y no queremos que esté fuera de lugar. Lo vamos a recortar para mezclarlo al pelaje largo de las piernas. Aquí es donde los ejercicios de tijeras les ayudarán. Después vamos a redondear las patas teniendo cuidado de no enseñar las uñas. Puedes usar las tijeras curvadas para que te ayude a recortar las patas. Pero yo estoy tan acostumbrada a usar las tijeras rectas, entonces voy a usarlas. Cepilla el pelaje detrás de las piernas y recorta hacia abajo en un ángulo hacia las patas. Cepilla el pelaje detrás de las piernas. Después lo verán un poco más lleno. Quieres intentar mantener las piernas iguales en ambos lados. Voy a limpiar el pelaje del pecho y comenzaré trabajando en las patas delanteras. Cepilla el pelaje detrás de las piernas y recortar las piernas. Redondea las patas. Recuerden que pueden usar las tijeras curvadas en estas áreas. En ocasiones, si levantas la pata trasera, va a prevenir que levante la pata delantera mientras que estás trabajando en ella. Ten mucho cuidado de no recortar mucho pelaje en las piernas delanteras. Queremos hacer un corte en forma de un cilindro en las piernas. Cepilla el pelaje detrás de las piernas y recortar las piernas. Ahora iré al pecho. Usamos la navaja de acabado número 5 en el pecho, la misma navaja que usamos en el cuerpo. Vamos a usar la misma línea que ya tienen todo alrededor del cuerpo. Vamos a esponjar en frente del pecho y comenzaremos a recortar. ¡Gracias! 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 Crefluo ¡Mierda! Voy a empezar a darle los toques finales en el cuerpo y en las piernas. Y luego voy a regresar a mostrarles cómo terminar la cabeza y la cola. ¡Gracias! Bienvenidos de nuevo. Estamos con Ashley y ahora les vamos a mostrar cómo recortar la cola. Puedes usar la navaja número 10 o la navaja número 15. Nosotros usaremos la navaja número 10. Lo que haces es dividir la cola en tres partes. Puedes marcar dos tercios en la cola comenzando desde la punta y lo que harás es recortar con la navaja número 10 contra el crecimiento del pelaje hasta llegar a un tercio de la cola hacia arriba. Le voy a pedir a mi asistente Alex que venga. Me va a ayudar a detener el perro porque queremos prevenir cualquier accidente. Lo que va hacer es poner su mano debajo del perro para yo poder continuar trabajando. Debajo de la cola recorta con el crecimiento del pelaje comenzando desde abajo, de la área más cerca del cuerpo y rasura todo hacia arriba. ¡Gracias! Continúa revisando la navaja. Asegúrate que no esté caliente. Bueno, hemos rasurado un promedio de dos tercios de la cola con la navaja número 10. Y ahora queremos mezclar la cola con el resto del cuerpo. De nuevo lo haces más corto al acercarte a la punta de la cola. Una de las cosas de recordar al hacer un perro como este, es de no asustarte porque durante el procedimiento de la estética se verá que estás haciendo algo mal, pero no más continúa. ¡Gracias! ¡Gracias! Toma tu tiempo y ten paciencia con estos tipos de cortes. Continúa recortando hasta que veas que no hay pelaje fuera de lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando estás haciendo un corte en un perro, es buena idea retirarse un poco. Toma un poco de agua, despeja tus ojos y después regresa para ver si es necesario que arregles algo. ¡Gracias! 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 Tomaremos la navaja número 10 para empezar la cara. Rasuraremos hacia la esquina del ojo. Después en un ángulo, rasura hacia la esquina del labio. Vas a crear una B. Quieres rasurar en contra del crecimiento del pelaje, pero cuando estás creando el patrón, está bien si rasuras con el crecimiento del pelaje. ¡Gracias! 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 Recuerden de crear esa B. Rasura debajo del cuello, contra el crecimiento del pelaje. De nuevo, revisa la navaja que no esté muy caliente. Si está muy caliente, reemplaza la navaja. Normalmente usaremos la navaja número 15 en esta área, pero el dueño está un poco preocupada por la pie del perro, porque tiene la piel muy sensible. De nuevo, recuerden deformar la B. Rasuraré debajo de la mandríbula. Estirar el labio hacia atrás para prevenir cualquier accidente. Estirar la navaja número 15 en esta área, recuerdo que en este año se mueve a la planta. Gracias por ver el video. Ahora vamos a regresar a usar la navaja de acabado número 5, la misma navaja que usamos en el cuerpo. Ven que comenzamos en esta área en medio de los hombros, pero no podemos dejarlo así. Pero también no lo queremos rasurarlo por completo porque eso es lo que le ayuda al Bellington tener la cabeza en forma de un arco. ¡Gracias! Entonces lo vamos a mezclar con la navaja de acabado número 5. Voy a rasurar para formar una V en la área de los hombros. Casi como la cabeza de un caballo. Vamos a terminar las famosas orejas del Bellington. Para esta área se necesita que el perro esté muy quieto, que podrá hacer que necesitarías que alguien te ayude. Usamos la navaja número 40. Cuando esté recortando, deja una forma de V en las orejas. Comienza en la base de las orejas y usando la navaja número 40, de nuevo asegúrate que formes una V. Después rasura en contra del crecimiento del pelaje, teniendo mucho cuidado. ¡Gracias! 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 voy a rasurar por dentro de la oreja, constantemente revisando la temperatura de la navaja. Si es necesario tomar una pausa, hazlo. Asegúrense de no minimizar el colgante cuando estén rasurando la oreja. Después recorta las esquinas de las orejas. La oreja La oreja Hemos terminado las orejas con la navaja número 40 y ahora terminaremos el resto de las orejas con nuestras tijeras rectas creando un diamante. La longitud del colgante depende de la preferencia del cliente. Pero si lo vas a demostrar en un torneo, tienes que seguir las reglas. Ahora vamos a regresar a la cabeza. Vamos a cepillar la parte de arriba y redondear el bozal. Queremos cepillar todo hacia un lado. Usamos el lado de la mejilla como una guía de cuanto recortar. La oreja 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 Quieres comenzar en la mejilla y trabajando hacia el bozal. Cepille hacia abajo y hacia afuera. Cepille hacia abajo. 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 Cepille hacia abajo.